El rapto es una idea tardía. El rapto no ha existido siempre en la historia de la iglesia. El rapto es una interpretación, creo, creo, y los que saben me perdonarán si me equivoco, del siglo XVIII comienza, o siglo XIX. Yo no sé, creo que hay demasiada especulación. Creemos que la interpretación que le damos a la escritura es inamoviblemente como es. Punto. Esa interpretación es la más correcta. ¿Por qué? Pues porque la dije yo o la dice cada uno de los que interpretan la escritura. Cada uno piensa ser la voz de Dios. Entonces, ¿Dios me dijo qué? ¿Dios me reveló qué? ¿Dios me enseñó qué? Y nacen interpretaciones y son incuestionables porque Dios fue el que lo dijo o algo así. Y así el tema del rapto se amarró a la iglesia. Casi que no se es cristiano si no se cree en el rapto para algunas ideas, para algunas personas. Y el pentecostalismo abrazó ese tema del rapto. Y el pentecostalismo se esparció con mucha rapidez, sobre todo en países tercermundistas. En América Latina, en América Latina, en África. Y con ese auge que hubo del pentecostalismo, estuvo el auge del final de los tiempos y del rapto y de todo este rollo. No sé, yo no sé cómo va a ser el final de todo. Y se vale no saber. Nos han enseñado que para seguir a Jesús lo tenemos que saber todo. Y hemos enmarcado todo lo que Dios es en nuestro razonamiento y en nuestras ideas teológicas, en nuestros dogmas y en nuestra forma de interpretar la Biblia. Y los no sé, se valen. No sé cómo va a ser el fin de todas las cosas. Sé que camino con Jesús y sé que el fin de todas las cosas, en tanto siga caminando con Jesús, va a ser Jesús. Eso cómo se interpreta, eso cómo toma forma, no tengo la más remota idea. Sé que hoy quiero vivir a Jesús y que paso a paso intento vivirlo todos los días.